Este mes en el municipio se está promoviendo la lactancia materna, la primera oportunidad de brindar un apoyo en desarrollo físico y mental, tanto a corto como a largo plazo. De manera física, en cuanto a la madre podemos ver una mejor relación en cuanto a la caída hormonal que está sufriendo la madre después del parto, lo que va a ayudar a prevenir y reducir riesgos de depresión postparto para la madre, para el bebé muchos beneficios, la lactancia materna trae el desarrollo y el crecimiento para el bebé en su parte física, ellos ganan el doble del peso y el doble de la talla en esta primera etapa de la vida. La etapa oral es la primera que tienen todos los niños y el acercamiento al seno de la madre es el primer vínculo que crea confianza, que genera y transmite emociones, sentimientos, entonces es la primera parte de aprendizaje que tienen los niños sin necesidad de expresarlo por medio de palabras. Amamantar crea vínculos afectivos y amorosos entre madre y gestante, actualmente son diversas las estrategias a través de las cuales se busca concientizar a la comunidad sobre la relevancia y naturaleza que tiene lactar. Todavía en la sociedad se ve como un tabú, yo creo que desde pequeños debemos educar nuestros niños en la casa en ese momento tan especial y más los hombres de la casa, la lactancia materna como lo quisimos hacer ver no es un trabajo solo de la mamá, es también del acompañamiento pertinente y continuo de los padres de familia. Con esta información se argumenta que es hora de dejar el tabú que hay alrededor de amamantar, ya que realmente representa un acto de amor. Amor?